El velo pero solex, el velo que anda solo, el velo que va como un avión, a condición de pedalar como un cuyón. En mi corazón Lo que quiero más es comer la vida con una manzana Y mi padre decía Hay que trabajar Y me ofrecería una bicicleta motorizada El pelo, pelo, solex El pelo que anda solo El pelo que va como un avión A condición de pedalar como un cuyón El pelo, pelo, solex El pelo que habla solo El pelo que va como un avión A condición de pedalar como un cuyón Para este destino Fui muy estudioso Y se acabaron esas vacaciones tan queridas Que hoy padre mío Cumplió su promesa Primero de la clase conseguí mi sueño motorizado El pelo, pelo, solex El pelo que anda solo El pelo que va como un avión A condición de pedalar como un cuyón El pelo, pelo, solex El pelo que anda solo El pelo que va como un avión A condición de pedalar como un cuyón El pelo, pelo, solex